Muy bien, putrifistas. Vale. Si apoyo a los pacifistas. Me gusta tener como segundo pacifistas. Me gusta. Bueno, pacifistas y de segundo industrialistas. Podría ser peor. Pues es muy buena esta. Lo que pasa es que necesito la otra, si lo sé. Vale, nada del otro modo. Pero... Ya podemos hacer esto. Vale. Vale. Y... ¿Qué más iba a hacer yo? Bueno. Turno 6. 6 por aquí también. ¿Qué me dais? Vale. Algo salgo. Algo salgo. Y tú nada. Y los piratas ya están liando la parda. 32. Y yo tenía 39, ciento y pico. Y esto. Vale. Vamos a hacer temporalmente un ajuste aquí. ¿Qué más llevan los piratas? Ah, son de energía. Ah, son de energía. Han bloqueado. Pero... Son de energía. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Los voy a reventar. Adiós. Los piratas están fumadísimos. Están, están. ¿Se pensaban que podían conmigo? Sí. ¿Te ha liberado el planeta? Sí. No quería. Pues lo has hecho. ¿Te bloqueo? Ah, y tú mismo. Si me quieres obligar a sacar naves... ¿Te bloqueo? No quiero fuego. ¿Quieres obligar a sacar naves? Repito. No quiero fuego todavía. Pero cuidado, ¿eh? Vale. Vale. Cositas que tengo que hacer. A mí te digo una cosa. Es que ha sido una muy mala situación. Porque si yo quiero pasar con naves por ahí, a ver cómo hacemos. Si no, ¿qué? Si yo quiero pasar con naves por ahí, a ver cómo hacemos. No tenemos que hacer la paz. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. No corras tanto, pacifista. No sé si eres indígena de la paz. Vale. ¿Esterpa? ¿Nieve? ¿O árido? Árido, claramente. Y además me saca esto. Uno, dos, y el tercero va a ser para ahí. Vale. Es que siempre me mola eso. Hola, colegues. Vengo a hablaros de mi libro. No sabéis qué bien me venís. Sistema bonito. Sistema bonito. Dime que hay un planeta decente al menos, por dios. Nada. Son todos planetas jodidísimos. La clásica. Es que tiene dos gaseosos, tío. Me gustan los gaseosos. Este sistema me mola mucho. Me mola mucho este sistema. ¿Te gustan los gaseosos? Es aquí. Para el endgame, sí. Pero el tema es que es un sistema de cinco. Que tiene todo gigantes. Salvo uno que es grande. O sea, este sistema es... Eso mola, sí. Dulce, dulce, dulce. Vamos a ver. Hielo, ártico. Va a doler, pero... Ártico... No. Que haz por la tilde. Haz por la tilde. Buf. A tomar por culo. Y hielo... También. Pero ese sistema me molaba mucho. Lo adecuado va a ser el ártico, que me da algo de comida. Sí. Tengo que investigar el ártico después. Vale. Sí, investiga. Lo adecuado. Lo adecuado. Lo hago ahora o no lo hago ahora? Sulterráneo. Me espero. Voy a tirar primero esto. Y espero. Vale. Y tú ya hiciste eso. Entonces ahora mismo te necesito por aquí. Y eso está yendo guay. Bien. tengo mi primera boysecación de población, ¡bien! Pues sí, que creciste rápido, chaval, eh, no me queda, ah, me sacó la tecnología esa gratis, de antes, claro, joder, pues no tan mal, no tan mal, vale, estoy pillando esto, pero es que no tengo esta rama todavía, ah, miren, aquí están los piratas, Nsingh, vale, pues estoy colonizando un sistema, y ya sé, los dos siguientes que quiero, no me da la vida, ¿qué te parece? Anda, vete, bueno, uno realmente no lo quería colonizar, pero me lo piden por misión, o me saca, cuatro turnos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! Me quedo moviendo en el parqueño creo Me asiento ahora Voy a tener que empezar a hacer esto 11 O 10 10 es suficiente Bien Bien Y muy bien Por cierto No, no lo tengo todavía Vale Vale ¿Y esta nada? ¡Piratas maléficos! Hay unos piratas maléficos, ¿a qué? ¡Madreys! Con 500 y pico de potencia 500 y pico de potencia no me gusta ¿Dónde? Pues en el sistema que estoy colonizando Vale Sí ¡Ah! Creo que son de mi misión Pues podrían colocártelos en otro sitio ¿Verdad? No me importaría, vamos No me importaría, vamos Pero así estás entretenido, hombre Uff, y tanto Al fin Error Error Bueno, pero ponía solo desconectado de servidores de Steam Eso no es grave Así que lo podemos ignorar No ves que sale el icono todavía en verde Yo no veo el icono que me han echado Ah, te echó Sí Vale, 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 vale Entonces, te vuelvo a invitar Ok Ah, es que me desconectó a mi de Steam Ah, vale A ver A mí no Vale, pues espera un momento Pero no te puedo haber reconectado Ah, bueno Te aparecerás que me desconectado Ah, sí Es que me desconectado Ya se ha reconectado solo Vale, te reinvité Eh, no No te llevo No No A mí me apareces desconectado ¿Y ahora? ¿Te ha llegado? No, me apareces desconectado Ahora sí O sea, me hablas Pero estás desconectado Vale, pues espera Desconectar Y... Iniciar sesión otra vez Esa partida me va a... La posibilidad de explorar cosas que nadie se conoce Y... Como Walsh Pero quizás... Ya lo sabrás No te quiero spoilear, joder ¿Me ves como conectado o no? Ahora sí lo digo No Vale, un moment Los tipos estos me recuerda un poco a los de... De Dun, eh Creo que les voy a cambiar el nombre No me sorprende Les voy a llamar Harcone, efectivamente ¿Te has visto alguna vez La de los... Cravers? Sí Es bastante graciosa Bastante violenta Sí Pero bueno, si no faxen que... Solo venza la violencia como concepto Vale No se perdió nada que es el autosave, así que... Correcto Vale Vale So... Hay que mover gente pa' allá Estos... Están a dos turnos Nosotros vamos a estar también a dos turnos Vale, estos sí son piratas normales Luego están los piratas tuyos Los riftborn que están también en nuestra constelación Y esto tenía algo que interrasarse... No, no especial mal Vale, esto sigue creciendo Correcto Esto va bien, aunque me han colocado eso Y aquí... Y aquí... Sobre todo de su población Wow... Como crecen... No, que estaba viendo que... Es un sistema que pensaba que iba a crecer Despacísimo Estoy creciendo muy rápido Lo cual... Agradece... Pues no lo vas a agradecer tanto Porque estoy viendo que a la velocidad que voy... Voy a acercar el espacio Pero tío, expándete al sur No puedo expandirme al sur Tiras ondas y vete a través del espacio sin más No puedo Te la vendo yo ¿Te la vendes tú? Sí Ah, bueno Tecnología Sí que la tienes tío No me la deja pasar Así que la tienes que tener ¿Dónde? ¿Cuál es? Ah, no, soy yo el que todavía no la tiene Pero bueno, es la próxima que estoy... Que voy a investigar Así que en cuanto la tenga... Ah, bueno, bueno En cuanto la tenga te la ofrezco con tal de que tú te vayas Pero primero limpiam esos... Piratas tuyos Ah, esos la... ¿Qué? Están esos Están esos Que esos... Casi seiscientos de potencia no me gustan Pero si los limpias tú Tú también me la dan Sob burdens Sí, con qué Misión más disclose Mis naves de ataque no lleguen a 100 de ataque, ¿sabes? No 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 Mejor no te digo... ¿Cuánto tiene la vea? No lo sé porque no lo ha construido igual, así que tranquila ¿Pero te puedo decir cuánto tiene mi exploradora? Tiene 62. Es una pobrecilla. Este me lo quiero, quiero este otro. A ver, vamos a hacer esto. Vale, eso está bien. Vale, vale, vale. Y ahora toca esto, ¿verdad? Sí. Uf, los dineros. En este caso, me va con dinero más, yo creo. Correcto, es que me hace falta pasta para todo. Bueno, venga, que me encantáis. Vaya. Eh, nada, que me dieron una misión muy fea. Me dieron una misión muy, muy, muy fea. 5 y 5. Vale, lo que puedo hacer para intentar trampear un poco es esto, ¿eh? Y ahora, eh, aquí. La que más, la capital, como no, pero la capital no quiero frenar, así que vamos aquí. ¿Qué ibas a hacer? 1, 2, 1, 2. No, de momento. Ya me estás siendo asediado. ¿Eh? ¿Me estás asediado? ¿Qué? La palabra, ¿qué es esto? Una nave scan. Eso es... la academia. ¿Por qué me está atacando? ¿Le caerás mal? ¿Cómo, cómo, cómo le voy a caer mal? No sé. ¿Aljo farías? Ja, ja, ja. Evo. No sé el sentido. ¿Cómo es esto? Pero te está bloqueando. Me estás asediando. Pero es un sistema que estás cogiendo, ¿no? No es uno que... No, es mi capital. ¿Y por qué le caes mal? Que no te olvides, si yo le tengo que caer mal. ¿Cómo no me caer mal? Si yo lo conozco. Qué gratuito. Yo quiero pensar que siempre está pasando por aquí. Porque si no, vas a hacer un problema. Yo entiendo que sí, porque si no me lo da vendido. Sí, sí, se ha ido. La mala que lo parió. Pero me bloqueó el sistema de la cultura, ¿no? Hijo puta. Vale, ya estoy investigando la tecnología de poder andar sin hilos, ¿vale? Vale, vale. Os pedimos que no entrarais ni hicierais demandas. Ya habéis cumplido. ¿Pero nos conviertes en hipócritas? Sí, sois hipócritas. Pero no os preocupéis, como hay coleguera entre nosotros. Ah, vale, pero ya tenemos esto listo. Imagino... Ah, pero esto no me acompaña todavía. Es tontería. Pero vamos a ver. Vale. Tienes que he... ¡Joder! ¿De dónde sac Democrats? No hay. Tienes que ir. Tienes que ir, joder. ¿Y de dónde saco yo vas? se desbloquean cuando supera las fases tecnológicas vale así que imagino que aquí eso es así que necesito uno más por acá uno más pero podría ser este perfectamente aunque esto también va a hacer falta y este también mola mucho vale voy a coger este y este va a tardar menos no tarda lo mismo no se estaría listo esto todavía no lo tengo correcto porque me falta esta que no lo estoy investigando con lo cual también me hace falta esto cuantas tecnologías están falta acabo el día y aquí lo que voy a hacer ser el primero en controlar cuatro a es que eran sistemas mierda sí 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 y yo como un bobo pues eso me molaba no sé este era este tampoco era este entonces eso tampoco es cuál fue es esta es que se ni siquiera había descubierto ¿cómo van tan rápido esos? o sea en la cali los de cali empiezan muy fuertes esto va por ahí vale los de cali como tienen un montón de tecnologías al principio sacadas pues más hostias dios no el sebe no voy no sé qué voy a hacer ¿qué? no sé qué voy a hacerme me sobra su población no sé qué voy a hacer con él coloniza hay que empezar a buscar nuevas fronteras sebe empiezo a quedarme sin espacio pues el turno que viene tengo la tecnología ya ¿cuánto me pagas por ella? te pago no pasar por encima no hombre no no hombre no podemos podemos negociar si de todos modos el dinero no lo estoy utilizando la verdad a mí no me importa si quieres que seamos medio aliados o todo es medio aliados pero habiendo tierras mejores que casechar antes que matarme a mí los piratas me están jodiendo naves claro pero tú me quedas más cerca ¿eh? vamos a ver los piratas me están jodiendo naves ¿vale los míos o...? no, otros, otros ah bueno están empezando a darme por culo en varios sitios vale, nada, tengo que actualizar estas naves vamos a ver quiero... uy, espera ¿cuáles son las armas más habituales para estos tíos? no tienen nada de armas por aquí no... no creo que quedan nada de armas y por aquí vamos a ver capacidad de escudo salud ¿esto te sonador? uy, sí como me gustas tío eh... y ya está pues en vista de eso voy a tirar por... hola loca sí sí loca total vale automático ¿por qué le pones tanto escudo que le pones tan poco chapado? a mí me gusta repartir esto un poco más vale vale y... misiles y proyectiles para ir más o menos equilibrado vale y este también lo debería actualizar ahí te pongo así y en esto no voy a ir con eso así que esto ah... lo que más... lo que sí pero es que eso ya... joder... ¿qué naves más raras tienen estos tíos? de verdad eh... que te matas pues venga te voy a poner a fin de cuentas no es tu objetivo es que me jodan naves civiles es una cosa que me repatea tantísimo ah... lo típico la comida ¿no? sí ya ya los tiratos son un poco caballitos vale el turno que viene salgo de ahí y ya me libero con eso entonces voy a colocar dos aquí me hace falta también pasta por ahí y voy a tener que empezar a planificar el búnker vale 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 y luego tengo que liberar esto aunque bueno un turno se convierte en colón en teoría ahí está problema los piratas me están asediando y no tengo nada de... nada de... historia para consistir aquí bueno bueno es lo que hay vale ahora esto ya está en la parte que quería bueno no igual sí que adelante esto primero Es que se han hecho turnazos Pero a compensar Pienso ya Joder Que rápido vinieron Me ibas a A negociar Espera Que me están atacando Ah bueno y si no No, les pego y punto Yo creo que aguanto Empate, bien Con la nave un poco tocada Pero eso está bien Vale, entonces Eso al final no se hizo No sé por qué Ahora cojo esto Ataco Pegasen Más o menos igual todo Vale Vale Libra el fin Y ahora tú Puedes seguir Explorando Por ahí abajo Perfecto Te voy a disolver Hasta que puedo Tener todas las naves montadas Limit de 9 Limit de 9 6 Vale Vámonos Vámonos Me he sido curioso Vale por ahí ya o puedo os tras que roto está esto nada que no sabía bien bien cómo iba la mecánica de estos de colonizar y está más roto de lo que recordaba madre mía y eso como va vallando que ya es mucho decir Vale, el planeta que queda Tiene esto Que está interesante Entonces, ¿cuánto cuesta? 160 y este Vale Vale Esto no lo voy a apagar Porque lo que voy a hacer es matar a los piratillas esos Hostia, ¿qué es esto? Portales tonelados ¿Y qué facción es? Hostia Hostia Fiesta no tengo todavía Vale Pues Está complicada la cosa Estoy haciendo demasiados frentes a la vez y me estoy volviendo un poco Loc Un poco no, sí Loc ¿Es eso que se convirtió en una misión? No Ah, y no te pasa la tecnología ya, joder No, esto solo está diciendo que lo pasas pedido de full Vale, esto está guay Vale, esto ya son amistosos conmigo Ahora Esto está guay para el principio Pero luego para el final es bastante inútil Si Si Pasa, sí Vale Vale. Vale. Peneta natal de los Riftborn. ¿Y no tiene ningún hilo por ahí? ¿No? ¿No? Marca pirata sobre Magrez. Muy bien. Me parece maravilloso. Vale, que a ver si es donde te quieren mani, ¿eh? Vale, entonces... Ah, sí que hay salida, joder. No sé. No me preocupa tampoco. Bueno, joder. Es desastre patente. Yo, para nada. Entonces. Pero juego lo que juego. Solo estoy haciendo lo mínimo necesario para sacar las cositas que necesito. 4, 10. Vale, tú te vas a ir ahí. Tú te vas... Uy, 7. Pero sigue siendo mejor. Lo que pasa es que esto es industrialista. Y 7. Y 7. Por fértil, por planeta y por templado. Y que tengo... Templado, simplemente. Bueno, es importante. Hay misiones. Claro, ahí. Uff. Pero igual debería ir pensando en hacer esto. Que además traer también. Así que ahí. Esto es que es fácil, ¿no? Bueno. Es que tengo que priorizar esto también. No doy, no doy. Y aquí también tenía que sacar cositas. Como esta de aquí. Y muy seguramente poner también esto. Pero bueno. Así que no sale más héroes hasta que aparece la Academy. Correcto. Eso es para fríos. O vaya, por ahí. Sistemas fríos no tengo. Así que me lo voy a ahorrar. Por lo delisco me lo pongo ya por aquí. Y aquí. Y aquí. Vale, igual. Igual puedo ir moviendo esto y lo otro lo pago y ya está. Vale. A ver. Antes de que se me olvide. ¿Qué? Pasa. Pasa que va a hacer falta una tecnología para poder intercambiar tecnologías. Ya estoy viendo cuál es. Es el que ya es 3 en la izquierda. Sí. Pues entonces shit. Básicamente. Vamos. No pasa nada. Soy un bicho guay. guardaré pero poco aleluya Pues muy bien, además Vamos a dejarlo así ¿Qué pasa? Tu rama es bastante más larga que la mía Normal, porque nosotros tenemos tan los reform Bastante, bastante más, digamoslo así ¡Suscríbete! Ah, bien, 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 bien Bien, 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 bien Al fin al fin puedo hacer el plan pero quería este quería este antes de coger ese otro y articon quedaba aquí claro claro es que esto es un poco liada o sea al final voy a recoger aquí tecnologías de más si quiero coger eso o eso o hacer una inversión de la hostia aquí pues nada inversión de la hostia no voy a esperar primero a que se termine de colonizar esto que ya bastante va a tardar bien luego piratas que vuelven ahí a dar por saco aquí no hay nada que hacerle correcto y aquí tengo que pagar esto y con eso todavía no subió es que claro en cuanto saco cualquier otra cosa ya me protesta bueno pero tengo la opción de ir allí igualmente con estos dos y el caray esto no tengo todavía no correcto ahí en las poblaciones y ya está está cierto me faltan aquí tendría que coger esto fracaso misión además como mínimo dos sistemas pero al menos completar esto y gracias a eso saco esto bien puntuación vale por fin levanto un poco la cabeza ahí está además es frío vale este 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 y luego ese vale vale pero entonces con estos ya puedo ir también aquí aunque estos son los que no se pueden mejorar después pero bueno vale eso está vale vale hombre de uvians ah por eso por eso me ponía que había perdido la misión de ellos vale correcto los abrimos vale aunque eso se sucede bellas a su modo hay que comer come come ya ha sido bueno te he dejado que te caes con los pilares el de creas que no lo he visto como si hubieses podido hacer gran cosa para evitarlo lo tienes pero vale aquí ya puedo cambiar hasta el final es muy contenido por ahora vale esos van ahí esos van ahí y esto está entrando correcto el archito genera más influence precisamente el archito genera más de abajo turno 2 ah ya la he visto o sea taller 2 digo viaja entre dos constelaciones sin utilizar tal eso es fácil solo que todavía no encontré el borde de la constelación no al de prioridad anomalías al de prioridad tal y tal tal y tal joder como los piratas vale mira no esperes es más importante es más inmueble mueveos todos y alguien llegó ya a su destino si tú vale pues ella por ahí y el turno que viene te vas para el sur de prioridad no es la justa es más difícil los verdes los verdes oscuros los verdes que están ahí hay otros son los a ver verdes claritos los los pajaritos Voy a tener que pillarlo Pagando eso directamente Dios, que poca pasta gano Es una cosa increíble No te creo Estoy ganando 100 Bueno, te parece poco Sí Teniendo en cuenta que expandirme me cuesta 700 Oh, pobrecito Me cuesta 700 Ser verde no es nada fácil, tío Ya veo, ya Vale, eso está Este no está Porque tengo metido eso por el medio Pero puedo ir haciendo así Y este Ah, porque ya lo tenía puesto ahí Vale, así entonces Y... ¿Cómo vamos? Todos creciendo Bien Es más rápido que crecería si tuviese las ganas ahí ya Vale Los Ripborn cogen planetas al tonto No se va a dar igual Nos van a convertir en lo que nos ha dado a los culos Pero coger algún sistema que solo tiene un lava pequeño Da igual Bueno, mediano No, ni siquiera es lava, es ceniza Es una vergüenza de planeta Parece que ya no te acuerdas como se jugaban Que te daba todo igual Hace mucho que no los toques Pues que haces lo mismo Voy a ir a... A cuanto más mierda era más te gustaba Al fin De coña Estás de coña Vale Vale ¿Entendió que es? Claro Y algo así No me entrarás a cambiar Y... Los ven por los otros Vale ¿Y esto cómo va? Le lleva la vida A lo que sé Claro que sí Vale, pues si tengo un soce Vamos a quitar a esto Que me está frenando Y vamos a... Pues me, ya estás muy buena Es muy buena Pero no tengo suficiente ganancia Tendría que priorizar esto tal vez Y no sale suficientemente rápido No sale suficientemente rápido Bueno, nivel 1 ¿Cuáles gano? Todos menos S Vale, pues este la verdad Es que me hace mucha falta Así que lo compro Y me lo asigno Da igual que me asignó eso Me lo asignó aquí Me lo asignó aquí Me lo asignó aquí Me lo asignó aquí Lo voy a poner así Y hay nada que estoy creciendo ya Pero... No, no puedo Vale, tengo Leal Que no es muy leal Vale Ah, cierto Cierto, cierto A ver, ¿cómo vamos? 1 El 2 todavía no lo tengo Así que me hace falta un segundo aquí ¿Por qué me voy a investigar esto? Sin coger esto Ah, no La cosa es que así Me cuesta más Si no recuerdo mal Ya tienes cuatro sistemas Sí Me decías a mí que me expandía rápido ¿Dónde está? Ah, es este Es este Vale 1 2 3 Y... Y me imagino que es este 4 Vale Vale, entonces Esto me desbloquea esa rama Y luego aquí 1 2 3 4 Me desbloquea la siguiente Y luego tendría que volver a este lado A hacer cosas Vale De momento así ¿Qué es lo que se llama? Se ve ¿Qué? Al final he tenido que investigar Y ahora que es nada Se ve Bueno A mí me siguen matando naves Con comida Los putos piratas Que es una maravilla Leyes canceladas Correcto Correcto Eso es cierto Me canceláis leyes Porque No tenía para todo Pero esto es necesario Así que me la vuelves a poner Vale Y las naves Casi llegan Pero no Vale Tú pegas sobre todo con kinético Pues absorción de escudo Bien Me vuelven a pegar Tú tienes Hola Rizmo Los amigos Es el de casco No el de escudo Uff Casi roto Vale Por fin Eso puede iniciar De forma tan flagrante Sin que haya repercusiones Por fin Ya No No hay igual Voy a morirme por un ensalado A mi culo A mi menos Vale Aquí Está eso Correcto Correcto Aquí Tengo Que montar Esas historias Por el medio Vale Y luego Tenemos que elegir Entre Venir a este Tampoco me da todavía El polvo Vale He esperado un turno Muy bonito Tienes dos No Tienes una Pues tira Y pasamos Eh Ah Ahí arriba Correcto No No se lanzó Turnazos Estoy pensando que esté No me compensa No me compensa nada Prefiero hacer Uno Uno Tocho Desde aquí ¿Por qué no? Ah Porque son No Otar Vale Hasta que Sí 20 turnos A ver si va bien Que ando Tengo claro Ah Si no Bueno Ahora es tarde para cancelar No puedo andar jugándose Y el number one Está tardando Sí No sé ¿Cómo que el number one? En conversaciones contigo ¿Conmigo? Si lo creo Pues Conmigo no creo De hecho me pone que tú también estás en conversación Pues no Le manda a tomar por culo Y dijo Bueno vale Es lo que pasó Vale Fue muy gracioso Entonces ya sabes que facción son Los hambre igual Sí Lo que yo supuse ¿Los qué? Los que yo supuse Los reform Los que ya sabía Ah Los naranjas No son De contribución Zarra fronteras No zarra fronteras Pues me parece bien No me da igual Yo me voy a pasar igual O sea Que no lo veis Vale Estos son piratas Un par de memorias interesantes Vamos a ver Canción del Béjimo Vale Vale Bueno De momento estoy contento con la partida ¿Que de momento? Voy contento con la partida Lo que pasa es que no entiendo Porque de pronto Pierdo tanta influencia Pierdes influencia Por las leyes Por las leyes Claro Pero No sé No sé muy claro Como anterrar las leyes Pues cuando Cuando le das a probar leyes Cada ley te pone el coste que tiene Sin más Claro Pero la cosa La cosa es que De un momento a otro Empieza a costar más Van por talleres las leyes Cada partido tiene Un taller Dímelo Pero me refiero De un turno a otro Dejo de poder matarlas No sé por qué Empiezo a perder el flujo Según La anoculación Parece que pierdo Pues O te hackeó Algún tipo Y te está haciendo algo Para quitar influencia O no sé No sé No sé No sé Que eso Siempre ha pasado En todas las partidas Lo de la influencia Es un ¿Cómo? ¿Cómo? Me gusta Calgueros en mis sistemas Pica Me encanta Necesita Necesita Es verdad Es que Estaba esta mierda Claro Los gisos Se llevan mal conmigo ¿Por qué motivo? Los gisos Se llevan mal con todos Son como los japoneses No es mi problema Hombre Panal es la tuya No No es tu capital No 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 Claro que no es mi capital Eso es mi segundo sistema Hostia Tu segundo sistema Me gusta Te salió buena compra ¿Viste lo que hay? Te Y es la antimateria Creo que es Adamant ¿Cómo se llama? Adamant ¿Qué es? Sí, sí Salió Salió fuerte Nada mal Nada mal Sí, señor Salió bien Salió No me quejo Yo no me quejo nada A mis sistemas La verdad Mis dos sistemas principales Están totalmente todos Aquí estoy sacando eso Ya verás de todos modos Mi Avisper Es el bueno Ah, ese es el malo, ¿no? No, no La Avisper es mi sistema principal Es el malo para ti Y el bueno para mí Mira, encontré Encontré la academia Hombre Ah, no Sí, sí, es la academia Está, está a mi puto lado Pues, felicidades No, felicidades, ¿por qué? Es una putada Si no te gusta la academia La puedes extorsionar Añar en game ¿Me la puedo cargar? Sí, claro Es un sistema Es un sistema La academia Espera No Es academia Tiene que tener Un planeta destrozado Que tiene la anomalía De academia No es No, simplemente Conquistar un sistema Pertenece a la academia Ah, no sabía que era una facción Que colonizaba también sistema Cuando metieron los nakalim De hecho, puedes ir contra ellos Y ahí pasan cosas Es como una facción NPC rara Ya, a ver Pues, es que en a mi lado Eso es un problema En cuanto a la academia Bueno Bueno Sí, ese también lo vi yo Tienen Un, dos, tres, cuatro Cinco sistemas Están puestos fuertes Ah, no puedo pasar Por fronteras cerradas Si tienes la frontera cerrada No Buah Buena frontera esa A no ser que seas Fanático religioso Creo Danza unas cuantas ondas Y luego ya veré Quedamos Esperar con ellos Igual ahora mismo Es la mejor idea Me acabarán adelantando Seguro Pero Tengo tan claro Que estos mamonazos Porque es lo que son Van a volver A bloquear el sistema Están mamonazos ¿No será tres veces? Sí Y ahora de pronto Vuelvo a ganar influencia ¿Por qué no cambiaron? Te habrán anulado leyes Supongo No Porque aún no estaban negativos Intrusión detectada No queda nada En fin ¿Dónde está Ingris? Aquí Ah pues muy No de puta madras Infertil Infertil Fertiles Y vosotros en andomalia Andomalia no tengo Vale 5 2 4 mira otro sistema que están pillando los reform estamos a la tope pero no me siguen el ritmo la verdad hombre solo faltaba era más ellas vale cuando tienen en tierra en 600 cuando tengo yo en la nave 400 vamos a poder ver eso, ah ya lo veo, vale cuando pones el trator encima del sistema esto pone en la defensa, eso está bien, no lo sabía y cuando Asad ya te dice exactamente las tropas que tienen y cuánto le estás quitando por turno y tal o sea está la información está ahí vamos